En tu voz, la voz querida, todo está dicho Cuando no mientes, cuando no mientes En tu voz, mi ama herida, y si es que no vuelves Claras la hoja de los laureles Corazón caliente no tiene nunca olvidos Pegasus valiente con alas en sus latidos En tu voz Nunca esperaba quejidos Mírame a los ojos, dime que eso es cierto Que ya no me quieres ni para un consejo Y si no te vienes, yo te convido A la fragancia que llega del río Y es tu voz, es la voz Es tu voz, es tu voz En tu voz, la voz activa, todo está dicho Cuando te pierdes, cuando enmudeces En tu voz, un dios párbaro que te dio belleza Y un viento frío que te protege Y a veces quiebra a los que te quieren Quédate tranquila, ni tan solo me despido Vivir del aire será la fuerza fue el plaguido Mírame a los ojos, dime que eso es cierto Que ya no me quieres ni para un consejo Y si no te vienes, yo te convido A la fragancia que llega del río Es tu voz, esa voz Es tu voz, es tu voz Es tu voz, esa 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 voz Es tu voz Es tu voz Es tu voz Es tu voz Gracias por ver el video.